Hola, he estado un poquito perdida aquí, he estado bien ocupada con compradores y vendedores, entonces quería simplemente dejarles un corto mensaje y preguntarles si tienen dudas o preguntas sobre el proceso para ser un agente de bienes y raíces en Estados Unidos. Con gusto te puedo dar los requisitos, podemos conversar de tus opciones. Entonces, mi meta al final del día es que pueda ayudar a más familias hispanas, ya sea a obviamente llevar más ingresos a su casa siendo un agente de bienes y raíces, y a su vez que obviamente me ayuden a mí a poder ayudar a más familias hispanas a comprar su hogar, a tener su hogar, ya que como todos sabemos tienen varios años en Estados Unidos y pasan rentando. Entonces, muchas veces es por que no están informados, por temor, por varias cosas que realmente son falacias y que tenemos que ayudarles en el proceso para que lo entiendan. Entonces, esa es mi meta a fin del día. Yo quisiera que realmente tener agentes genuinos hispanos que sí realmente tengan ese corazón para ayudar a la comunidad hispana. Si tú eres uno y estás pensando hacer el curso, déjame saber, envíame dudas, preguntas por aquí en Facebook, privado en el mensaje Messenger o me pueden escribir a mi celular 787-425-3979. Gracias. Gracias.